Música Yo voy a llevar a niños los zapatitos azules Yo le llevo a mi esquina llena de plantas y colores Yo le llevo mi canción para dormirme en la cuna Y si quieren yo les traigo un pedacito de luna Vamos a cantar el carácter se vive en el portal Vamos a cantar el carácter se vive en el portal Vamos a cantar el carácter se vive en el portal Vamos a cantar el carácter se vive en el portal Yo voy a llevar a niños dos florecitas rosadas Yo le llevo a sus negros y salitas radiadas Yo le llevo mi canción para dormirme en la cuna Y si quieren yo les traigo un pedacito de luna Vamos a cantar el carácter se vive en el portal Vamos a cantar el carácter se vive en el portal Vamos a cantar el carácter se vive en el portal Vamos a cantar el carácter se vive en el portal Amén.